Llenaba espacios inimaginados El piso de los inmortales lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierra de acercarse Podrían hacer que yo me convirtiera en una empresa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón de sus manos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierra de acercarse Podrían hacer que yo me convirtiera en una empresa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que se podría amar así Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón Y eso. Y eso es mi amor ¡Oh! ¡En esobage! ¡Esto es mi amor! Nunca imaginé que de la forma en que llegó Que iba a marcharse un día menos pensado Con mi corazón entre sus manos Con mi corazón entre sus manos Con mi corazón entre sus manos